Potenciar la creatividad y facilitar el aprendizaje de alumnado con trastorno del espectro autista. Este es el objetivo de Puzzle Pisis, una aplicación desarrollada por un equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Politécnica de Valencia y el Aula de Comunicación y Lenguaje del Instituto La Cañada de Paterna. Es una aplicación que ha sido diseñada desde nuestra escuela para el Aula CIL, el Aula de Comunicación y Lenguaje de la secundaria básica La Cañada de Paterna aquí en Valencia. Básicamente la hemos desarrollado a partir de todas las consideraciones y recomendaciones de las profesoras que trabajan con el alumnado de esta aula, que es un alumnado con autismo. Y entonces lo que hemos implementado es en una tableta una aplicación que intenta reproducir las actividades que ellos hacen manualmente en su clase. La app que remite al clásico Tangram reproduce el material con el que las maestras trabajan cada día en el aula y tiene un total de 12 niveles de dificultad. Le va explicando qué días jugó, qué tiempo estuvo en cada nivel, con lo cual las maestras pueden, y también los padres por supuesto, apoyar ahí donde haya una necesidad, etcétera, o ver si se ha superado un determinado nivel de comprensión y pasar al siguiente. Una de las principales ventajas de la aplicación es la motivación con la que el alumnado completa los ejercicios. El ponerle esa misma actividad de una manera manual a ponérsela en una tablet, pues le resulta mucho más atrayente. Es mucho más motivador usar una tablet que una ficha o que muchas veces los juegos manipulativos, que también les gusta. Pero en la tablet está demostrado que para ellos les resulta mucho más motivador y pueden estar mucho más rato. Y también motiva más a las propias maestras. La verdad es que también nos resulta mucho más cómodo enseñarles así. Y cuantas más aplicaciones tengamos y podamos ir teniendo y desarrollando, para ellos mucho mejor. Este es precisamente el objetivo de Hignosid, un proyecto internacional en el que participa el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hignosid, que va un poco sobre la inclusión social y las tecnologías. En este caso tenemos cinco aplicaciones ya desarrolladas. Aplicaciones para enseñar los colores, aplicaciones para enseñar matemáticas, aplicaciones para trabajar un poco el grado de abstracción. En su trabajo, el equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.